Antes de presentar la primera nota que tiene que ver con el festejo del Día del Estudiante realizada en el campo deportivo del Colegio Yapeyú de nivel secundario, un feliz cumpleaños para la señora Norma Virgilio que estuvo de festejos el pasado 1 de octubre y también muchas gracias a todos los amigos del Facebook de Simplemente Corrientes que nos mandaron mensajes y salutaciones realmente muy cariñosas. Vamos a la nota prometida. Así es, la verdad que estamos pasando un hermoso día. El clima fresco nos ayuda. Los chicos están jugando a deportes, competencias, carreras, bueno, para celebrar su día. Ya han tenido algunas actividades también en el colegio. Este día se nos suspendió por mal tiempo hace una semana atrás, así que bueno, ahora estamos disfrutando. Disfrutando con cosas que a ellos les gusta, juegos y deporte. Así es, es una competencia por equipos. Así que están, la verdad que en un clima de mucha alegría y de mucha camaradería, ustedes lo pueden ver. Y dejando de lado hoy las actividades aúlicas. Así es, bueno, un día vale la pena para celebrar que son estudiantes y que son jóvenes y festejar la primavera. Y quizás una previa de la Copa Yapeyú que también fue suspendida varias veces. Así es, este viernes, esperemos que el tiempo nos acompañe, tenemos la Copa Yapeyú, así que los esperamos. ¿Algo más que quieras agregar, un mensaje para estos chicos del secundario? Simplemente que la juventud debe dedicarse a esto, a divertirse juntos sanamente, a integrarse y a disfrutar de la alegría de ser jóvenes. Como siempre decimos, una mente sana en un cuerpo sano. Así es, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, hasta luego.